Te paradí por culpa de un error Te paradí y destrocé mi corazón Ya entendí, vuelvo al fin A llorar y a suplicar Perdóname, te he sido ingrato Perdóname, te quiero tanto Que yo sin ti no sé vivir mi amor Que yo sin ti voy a morir de dolor Perdóname, te necesito Perdóname, te lo suplico Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Perdóname, te he sido ingrato Perdóname, te quiero tanto Que yo sin ti no sé vivir mi amor Que yo sin ti voy a morir de dolor Perdóname, te necesito Perdóname, te lo suplico Vuelve otra vez Vuelve otra vez Recuerda que el ayer Vuelve otra vez A darme tu querer Perdóname, te lo suplico Díselo Díselo Perdóname, perdóname Vuelve otra vez Dame tu perdón Perdóname, perdóname No tengas resentimiento por mí Perdóname, perdóname Oye Perdóname, perdóname Corazón Perdóname, perdóname Vuelve Que tú sabes que no hay otro que te quiera más Chao Y dice Y dice Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Que yo en el alma siento un dolor Perdóname, perdóname Que está tormentando, ay, mi corazón Perdóname, perdóname Ay, esta pena me está matando Perdóname, perdóname Las rimas me están brotando por ti Perdóname, perdóname Sin tu cariño no puedo vivir Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname